Nuestra tierra nos enseña cada estampa salvadoreña. Nuestra tierra nos enseña cada estampa salvadoreña. Vamos a inicio a un programa más de estampas salvadoreñas, donde seguiremos conociendo y disfrutando de nuevos destinos turísticos. Hoy nos encontramos transmitiendo desde Rancho del Porvenir en San Suntepeque, en el departamento de Cabañas. Un hermoso lugar para que usted pueda disfrutar de unas placenteras vacaciones con toda su familia. Antes de continuar, quiero invitarle para que sea parte de la lotería Esa123 y se pueda ganar fabulosos premios. ¿Y cómo hacerlo? Pues es sumamente fácil. Usted se puede inscribir ingresando a la fanpage de Esa123. Además, puede encontrar pistas para que pueda responder correctamente a las preguntas de la trivia. Vamos paso a la lotería Esa123. Comenzamos la lotería Esa123 dándole la bienvenida a Eric, que este día tendrá la oportunidad de llevarse fabulosos premios hasta su casita. Eric, coméntenos, ¿cuáles son los primeros tres elementos que va a eliminar? Voy a eliminar el globo morado. ¡El globo morado! Eric, usted al eliminar el globo morado, ha eliminado un vale consumible en el restaurante Finca Buenavista en Cojutepeque. Continuamos, Eric. ¿Cuál es el segundo globo que va a eliminar? El verde. El verde. ¡Eric! Al eliminar el verde, usted ha eliminado unas fantásticas vacaciones familiares en Hotel La Palma en Chalatenango. Así que lo sentimos mucho, Eric. Y coméntenos, ¿cuál es el tercer globo que va a eliminar? El globo rosado. 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 ¡Neri! Usted ha eliminado otra fantástica vacación familiar en Hotel La Estradera de San Ignacio. Hoy, sí, Eric, continuamos. Le quedan tres globos. Todos tienen premios, fabulosos premios. Y díganos, ¿cuál es el primer globo por el cual usted va a jugar? El blanco. El blanco. Eric, usted ahorita va a jugar por unas fantásticas vacaciones familiares en Hotel El Imposible Ecoloch en Agua, Chapán. Este hermoso hostal que está cerca del Parque Nacional El Imposible para que usted tenga la oportunidad con su familia de tener contacto con la naturaleza. Así que, Eric, díganos, ¿cuál es el elemento que va a escoger para que usted pueda llevarse esta estadía familiar en el hostal El Imposible Ecoloch? Ese. Ese. Flor Nacional de El Salvador. Pisote. ¡Correcto! ¡Felicidades! El primer premio que se lleva Eric a su casita, una estadía familiar en el hostal El Imposible Ecoloch en Agua, Chapán. Continuamos, ¿cuál es el segundo globo que va a escoger? Zul. El celeste. Eric, Eric. El celeste tiene nada más y nada menos una cora. No, Eric, pero no lo ve así con esa carita. Miren, estos tiempos, una cora y así ven para el pasaje. Así que, Eric, para que usted se pueda llevar esa cora, ¿cuál es el elemento a escoger de esa 1, 2, 3? ¡El 2! ¡El 2! Y el 2 dice... Municipio del Departamento de Cabañas, que celebra sus fiestas patronales del 16 al 24 de octubre, en honor a San Rafael Arcángel. ¿Y lo vas? ¡Sí! ¿Seguro? ¿Seguro? En octubre. Ya estamos en el octubre. ¿Seguro? Ya pasaron, lo vasco. Lo sentimos. Sí, lo vasco. No, está en Rafael, está en el octubre. ¡Ay, Eric! ¡Lo sentimos! No se va a llevar esa cora a su casita, porque la respuesta es el municipio de Tejutepeque. ¡Ay, lo sentimos! Pero todavía le queda un premio. El último globo, el anaranjado. Que el anaranjado tiene un vale consumible en el restaurante Café San Fernando. Un vale para que usted pueda ir y disfrutar de unos deliciosos asados a la parrilla y de unos exquisitos postres en este restaurante que nos ofrece un agradable ambiente. Así que, Eric, díganos, ¿cuál es el elemento a escoger que tiene esa pregunta que puede ser que se lleve este vale consumible? La E. Y la E dice... Municipio del departamento de Son Sonate, cuyo nombre en náhuatl significa Río de los Cuatro Espinos. ¿Respuesta? ¿Respuesta? Ni idea. No, Eric, lo sentimos. Usted se ha perdido unos suculentos platillos en el restaurante Café San Fernando. Porque la respuesta era el municipio de Cuis Nahuatl, en el departamento de Son Sonate. Lo sentimos mucho, Eric, pero pues se lleva una estadía en el Imposible Ecoluch. Así que, muchas felicidades. Usted se ha ganado este fabuloso premio gracias a la lotería ESA 123. Acá está una estadía familiar en el Hospital El Imposible Ecoluch, en Aguachapán, para que usted pueda ir y disfrutar con su familia. Por acá está. Muchas felicidades, Eric. No se pudo llevar el bala de San Fernando, ni la cola, pero felicidades. Espero que haya disfrutado de esta lotería. De esa manera, nosotros damos paso a la siguiente sección, el destino ESA 123, donde vamos a seguir conociendo más del municipio de Censuntepeque. Bueno, continuamos con más estampas salvadoreñas desde Rancho El Porvenir en Censuntepeque. Un hermoso lugar para que usted pueda pasar de unas placenteras vacaciones. Yo me encuentro por acá con Miguel y con Freddy. Pero cuéntenme, ¿por qué esas caritas tan tristes? Por Dios, le duele el estómago, la cabeza. ¿Qué tienen? Cuéntenme. Preocupación por la deuda. La deuda. Freddy, por Dios, ¿y usted, Miguel? Me están ahogando bastante la deuda. La deuda, por Dios santo. Muchas deudas. Bueno, pero ¿por qué esas caritas tan tristes? Yo les traigo una fabulosa noticia, algo espectacular. Y es que a Cases de RL, la Cooperativa Financiera Empresarial, nos ofrece préstamos sin tanta vuelta. Sin tanto papeleo, sin tanta llamada, sin tanta, sin tanta cosa. La Cooperativa Financiera Empresarial, a Cases de RL, nos ofrece préstamos personales para solucionar todos esos problemas de deudas. Así que ustedes ya tienen la solución, usted también ya tiene la solución, visite a Cases de RL y resuelva todos sus problemas financieros. Así que ahorita vamos a darle paso a la dinámica en la que ustedes van a poder ganar 25 dólares gracias a Cases de RL. ¿Qué les parece? Fabuloso. Para que ustedes puedan, pues, solucionar todos esos problemas de deuda. Así que nosotros damos paso a esta dinámica. Comenzamos con nuestro primer participante, Freddy, que tiene que dramatizar el siguiente comercial de a Cases de RL. Había una ciudad en la que la gente vivía muy feliz. No, muy feliz. Sin embargo, Freddy, vagaba con la cara triste y el corazón roto. No, la cara triste. La razón eran las deudas que lo agobiaban. Un buen día, alguien le contó de los créditos personales de a Cases de RL. Lo pensaba y lo pensaba, pues consideraba que ninguna institución financiera lo ayudaría. Pero cuando al fin decidió ir, su problema fue resuelto y celebró con sus nuevos amigos de a Cases de RL. Celebró, no, pero celebró, algo así. Celebró con sus nuevos amigos de a Cases de RL. Continuamos con nuestro segundo participante, Miguel, que tiene que superar la actuación de Freddy para poder llevarse 25 dólares gracias a la cooperativa financiera empresarial a Cases de RL. Comenzamos. Había una ciudad en la que la gente vivía muy feliz. Muy feliz. Sin embargo, un hombre llamado Miguel vagaba con la cara triste y el corazón roto. La razón eran las deudas que lo agobiaban. Un buen día, alguien le contó de los créditos personales de a Cases de RL. Lo pensaba y lo pensaba. Lo pensaba. No, pero tiene que pensar y pensar. Pero cuando al fin decidió ir, su problema fue resuelto y celebró con sus nuevos amigos, sí, con ganas, porque se cancelaron sus deudas. Y celebró con sus nuevos amigos de a Cases de RL. Bueno, yo me encuentro acá con el jurado que nos va a decir quién es el ganador de 25 dólares gracias a Cases de RL. Miguel. ¡Miguel! ¡Felicidades! Un clamado ahí de alegría. Bueno, yo para acá voy a hacer la entrega oficial del cheque por 25 dólares a Miguel, que ha sido el ganador gracias a la cooperativa financiera empresarial a Cases de RL. Miguel, ¿qué va a hacer con estos 25 dólares? Pues, lo voy a ocupar para comer. No, se tiene que ir a abrir una cuenta de ahorro a Cases de RL. Hay que pensar ya en los ahorros para el futuro. La vamos a ir a abrir para ahorrar, ¿verdad? Para el futuro. Así es, y la invitación también está hecha para que usted pueda abrir su cuenta de ahorro en la cooperativa financiera empresarial a Cases de RL. Continuamos con más Estampas Salvadoreñas desde el Rancho del Porvenir en Censun Tepeque. Un hermoso lugar para que usted pueda venir con toda su familia y disfrutar de un fin de semana espectacular. Yo por acá me encuentro con Ingrid de Tourbus de El Salvador, que nos quieren hacer una atenta invitación. Feliz tarde, amigos de Estampas Salvadoreñas. Feliz tarde, Sofía. Queremos invitarlos a que pasen un fin de semana de lujo con servicio personalizado. Vamos a estar viajando el primer fin de semana de noviembre al Golfo de Fonseca, un majestuoso Golfo de Fonseca, un destino muy lindo. Y para la segunda quincena del fin de semana de noviembre vamos a viajar a la isla La Pirraya, que queda en la bahía de Jiquilisco, que es un destino natural y una reserva natural, ¿verdad? Nos pueden contactar a través del Facebook como Tourbus El Salvador o llamarnos al 2541-383 o 7179-1503 para que les reservemos su cupo. Bueno, la invitación ya está hecha para que usted no se quede en su casita y aburrido sin hacer nada, sino que disfrute de todos los recorridos que nos ofrecen nuestros amigos de Tourbus El Salvador. De esta manera nosotros damos paso a la siguiente sección, la estampa de la semana, donde vamos a conocer un poco del municipio de San Lorenzo en San Vicente. Hemos llegado al final de este programa y nos tenemos que despedir. No sin antes agradecer a Rancho El Porvenir en Senzuntepeque por su colaboración en la producción de este programa. Agradecerle también a usted su sintonía e invitarle para que no se pierda el próximo programa, donde vamos a seguir conociendo y disfrutando de los diferentes atractivos que nos ofrece este hermoso destino. Será hasta el próximo sábado a las 5.30 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana por Agape TV, tu canal positivo. ¡Gracias!